Hola chicos, hace unos días platicaba con un familiar y me indicaba que el presidente López Obrador estaba haciendo una promoción en YouTube para que invirtiéramos en petróleo. Ya había visto ese anuncio muchas veces, pero me sorprendió darme cuenta que las personas lo creen, aunque a todas luces se ve que esto es una estafa. Me puse a investigar un poco más y veo que muchas personas han perdido sus ahorros creyendo que este negocio está respaldado por el presidente de México. La realidad es que últimamente ocupan videos de personas famosas como presidentes, científicos, empresarios, funcionarios, comunicadores, deportistas, celebridades, también a Carlos Slim, Elon Musk o corporativos como bancos. Toman algún fragmento donde estas celebridades hablan de algún tema y lo mezclan con información falsa. Desafortunadamente con el auge de la inteligencia artificial imitan la voz para que parezca que un famoso ofrece invertir en un negocio prometiendo triplicar o cuadriplicar tus ahorros. Y si no tienes ahorros te indican que puedes ocupar tu tarjeta de crédito e igual aceptan. En el caso de invertir en petróleo, la promoción es dependiendo del país. Una plataforma de inversiones Capitalix y en México se está popularizando Oil Profit. Te aparece un anuncio en YouTube, en Facebook o en redes sociales. Usan un video manipulado de 2021 donde López Obrador se encuentra en una supervisión de las obras de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Indican que si inviertes en su plataforma puedes generar ganancias mensuales hasta de $65,000. Te llevan a un sitio donde puedes calcular tus ganancias. Si inviertes por ejemplo $640, ganarías $3,200 mensuales. Llenas un formulario y un ejecutivo se pone en contacto contigo. Te convence de invertir prometiendo excelentes retornos. Numerosas personas han sido engañadas y algunas de ellas han dado su experiencia. Por ejemplo, una persona que cayó en este engaño al investigar posteriormente y percatarse que era una estafa, lo que hizo fue llamar inmediatamente para retirar sus fondos argumentando que tenía un problema familiar. Las personas amables que te animan a trabajar con su plataforma se transforman inmediatamente en personas déspotas que argumentan que no sabes nada de inversiones, que no creen que tengas un problema familiar y que tu vida personal no les interesa. Obviamente no van a regresarte el dinero que ya lograron que les entregaras. Así que el hecho que alguien famoso promocione algún producto o plataforma no es garantía de nada. Sean cautelosos, investiguen y no se dejen estafar.